Las cabras y el cabrero. De Esopo. Audiolibro 1 de 1. Llegó un cabrero a pastar a sus cabras y de pronto vio que las acompañaban unas cabras monteses. Llegada la noche, llegó a todas a su gruta. A la mañana siguiente estalló una fuerte tormenta y no pudiendo llevarlas a los pastos, las cuidó dentro. Pero mientras a sus propias cabras solo les daba un puñado de forraje, a las monteses les servía mucho más, con el propósito de quedarse con ellas. Terminó al fin el mal tiempo y salieron todas al campo, pero las cabras monteses escaparon a la montaña. Las acusó el pastor de Ingratas, por abandonarle después de haberlas atendido también. Mas ellas le respondieron. Mayor razón para desconfiar de ti, porque si a nosotras recién llegadas, nos has tratado mejor que a tus viejas y leales esclavas, significa esto que si luego vinieran otras cabras, nos despreciarías a nosotras por ellas. Nunca confíes en quien pretende tu nueva amistad a cambio de abandonar a las que ya tenía. Fin. Audiolibro generado por Leer con los oídos. Leer con los oídos. Gracias por ver el video.